La primera aventura en el cine de nuestra abejita Cogaron en la colmena y robaron la jalea real Tenemos que recuperarla La vida de la reina depende de ello No entiendo nada, ¿qué tenemos que hacer? Yo me adelantaré para recuperar la jalea Vosotros seguidme con la reina Es demasiado peligroso, no eres más que una abejita Dos abejitas Y todo un prado repleto de amigos ¡Me llevo el to! ¡Sí, señor! ¡Olvidadlo! ¡Sí, señor! ¡Lo olvidaremos, señor! ¡En marcha! ¡Acerca de aquí! Descubre el mundo de Maya ¡Hola, tierno bichito! Y sabrás por qué la amistad es tan importante para ella La reina nos necesita, Willy Tenemos que hacer algo ¡Ya te tenemos, Sting! Con Maya, Willy y Flip La abeja... La abeja Maya La película